¿Quién? ¡Tango! ¿Está bien mal? Y para acabarlo, entre todos podemos tomar la cama. ¿Está bien? ¿Por qué acá? ¿Por qué le corren entre los tres hijos que tienen mal años? ¿Le digo a nadie? ¿La mejor con él es un policía y con él? ¿Mejor tú me eres pedador? ¿Quién te lo haces a hogar? ¿Quién te lo haces a hogar? ¿No vas a poder echarse la pena? ¿Perdad la vida? ¿Este teléfono qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué dice yo? Le dije, a eso nomás te fuiste. ¿Mamé? ¿Para qué te fuiste entonces? ¿Tú no te hubieras ido? Le dije, aquí te hubieras quedado. ¿Vas quedando el chance, hijo? Le dije, no te hubieras ido, le dije, aquí te hubieras quedado. ¿Qué? ¿Cómo puse el hacer de madre? ¿Ya le dije? A ver, no, 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 no. ¿Tú no te hubieras ido, no te hubieras ido. ¿Eh? No, 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 no. ¿No va a ser rico? Ay, tía. Sí. ¿Qué? Ay, tía le dije. ¿Cuánto pesado? Tía mejor. Ay, me le dije. Yo también, que estaba, estaba lista. ¿Qué bonito? No, 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 no. ¿Qué bonito? Te voy a quitar el celular, ¿eh? Pero mírate que a veces no me gusta tanto, pero está bien, pero nomás llueve. ¡Párate! Hace aire, hace todo eso, así se va a llorar. ¡Mira cómo andas de puerco ya! Súbete al sillón rápido. Súbete. Súbete.